Ya comienza Guada Vibes Guadalupe Vázquez En Neura 89.7 Sesión iniciada ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Qué linda tarde acá en Guada Vibes Los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde En este viernes feriado lindísimo Sobre la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo están pasando el feriado? Queremos saber porque acá la estamos pasando bárbaro Y ustedes saben que nos encanta Si hay algo que nos gusta de los feriados Es que nos tomamos el tiempo para hacer esas notas Que en el día a día con la coyuntura Con todas las locuras de nuestros políticos No podemos hacer Y es el caso de esta nota muy interesante Me encantan los políticos que buscan soluciones creativas A los problemas de siempre En vez de caer en la fácil, en la demagogia En el clientelismo político Bueno, hay un ejemplo de un político distinto 39 años Tiene Matías Estoy hablando de Matías Sebeli Intendente de una localidad en Misiones Alem Y al problema de siempre Que es el no hay plata Le encontró una vuelta Que por lo menos está funcionando Y puede llegar a ser una salida interesante Para otros que se animen a dejar del lado La fácil, el clientelismo político La rosca para conseguir fondos ¿Qué es lo que hizo? Dijo, bueno, acá plata para planes sociales No va a haber Pero los vamos a acompañar a ustedes A armar su propio negocio Y a conseguir los fondos A ser emprendedores en vez de planeros No es un buen ejemplo Bueno, por ahora parece estar funcionando Estoy hablando de la escuela de negocios de Alem Que tiene su primera camada De egresados con 31 emprendedores Los ayudan a hacer microemprendimientos Mermeladas, huertas Ese tipo de cosas Obviamente es una localidad chica en Misiones Pero celebro que están enseñándole a la gente A rebuscárselas En vez de seguir chupando la teta del Estado ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido a Guadavailes ¿Cómo estás vos? Un gusto Un gusto Bueno, contame cómo se te ocurrió esto Mirá, nosotros lo veníamos planteando Yo ya hace mucho tiempo El eslogan nuestro de campaña Cuando decidí lanzarme por la intendencia de Alem Hace 10 meses soy intendente En la campaña del año pasado Ya le contaba a la gente Que la salida va a ir por el lado del emprendedorismo La salida va a ir por el lado del trabajo Acá se terminó la cuestión del regalo Del asistencialismo Porque es una cuestión de crónica Digamos que tenemos que eliminarlo Lo dijimos Y después, bueno, el 10 de diciembre Cuando arrancamos la gestión Digamos, ya pusimos manos a la obra No nos quedamos solamente en el discurso Sino que ya nos pusimos a trabajar Con un diagnóstico Que era 2.000 familias que tenemos en la ciudad de Alem A Alem tiene 50.000 habitantes Pero 2.000 familias están, digamos Recibiendo una asistencia Del estado municipal, provincial o nacional Ese indicador Nosotros queremos bajarlo Digamos, queremos que el 10 de diciembre del 2024 Digamos, en vez de 2.000 familias Las que reciben asistencia Que sean 1.800, 1.700 o 1.600 No que sean 5.000 En eso, digamos Fundamos la Escuela Municipal de Negocios y Emprendedurismo De la ciudad Con el objetivo Mirá, te cuento Nuestro objetivo era muy chiquitito Planteábamos Tener 60 alumnos Como una prueba piloto Y que de esos 60 Que pudiéramos hacer que 12 12 era el número de éxito El 20% Digamos Arranque su comercio ¿Con qué idea? Nosotros teníamos Veíamos, la gente viene y te plantea Necesito una ayuda Perfecto Y el mes que viene ¿Cómo haces? Y vas a volver de nuevo O sea, termina siendo lo crónico O sea, ¿qué idea tenés Para salir adelante? ¿Qué concepto tenés? ¿Qué se te ocurre Que podés hacer para mejorar? Entonces Esa idea que tenés Para un negocio Para un emprendimiento Lo que sea Digamos Lo traes a la Escuela de Negocios Y en la Escuela de Negocios Te enseñan Liderazgo Recursos humanos Cómo sacar un costo Cómo hacer Cuál es tu nicho de mercado Ver tu producto Todo lo que es una Tipo una jugadora de empresas Claro Express Digamos Que en 6 meses Tenés que tener Y te va a salir Con tu plan de negocios Listo Digamos Y salí a emprender ¿Qué nos pasó? Porque esa fue la idea Que salieran por lo menos 12 ¿No? ¿Cómo? 12 era el primer objetivo Que salieran 12 Que eran 60 los alumnos Claro Cuando lanzamos la idea Digamos Lanzamos el programa Lo dijimos Tuvimos 300 inscriptos O sea Un número Más que interesante O sea, quiere decir que Había interés La idea caló Digamos En el concepto Pero también hicimos Las entrevistas Porque bueno 300 No sería que se estarán Confundiendo De que le vamos a dar Un subsidio Le vamos a regalar algo En el medio Si no, digamos Es una cuestión Que termina Tergiversando lo que queremos Bueno Hicimos las entrevistas Muchos pensaban Que era online Que no podían cruzar Bueno Terminaron 200 Alumnos Arrancando Esta escuela municipal De Neymes De esos 200 A las dos semanas Que arrancaron Ya muchos dijeron Se entusiasmaron tanto Con la idea Digamos De que ya Sabían hacer su negocio Además Una escuela de cocina Ya arrancó a las dos semanas Una panadería Arrancó a las dos semanas Ya tiene dos empleados Uno tiene un empleado El de la fábrica de mermeladas Empezó a hacer sus blends Y empezó a generarse Una sinergia interesante Entre los que trabajan Y hace una semana Terminamos Esta primer corte Digamos De 31 emprendimientos Que están ya funcionando Y que empiezan A generar trabajo Como una salida Pero en esto Te quiero contar algo Que barba 31 Como municipio Es justamente Que la salida Y la Argentina Y Misiones Y Alem Va a salir adelante A partir del trabajo Digamos Del emprendedurismo De decir No me quedo en la queja Y salgo adelante A ver Qué forma puedo hacer Para mejorar Y eso Levanta la autoestima Y también da oportunidades De vida Que es lo que buscamos Claro Absolutamente Bueno La economía Tiene que acompañar También Porque si hay Muchos emprendimientos Pero Sigue bajo el consumo ¿Cómo miden eso? Te voy a contar Nosotros tenemos un plan El plan Nosotros tenemos una visión De una ciudad emprendedora Y en eso tenemos Varias cuestiones Te voy a contar Un par de detalles más Que tienen que ir con este plan Porque no es que La escuela municipal De negocios Quede ahí Es un hecho aislado En nuestra función De municipio Tenemos tres patas Que acompañan Al emprendedurismo Y al trabajo Uno es el tema De la escuela El otro Tiene que ver con Nosotros lanzamos Y te voy a contar No tiene nada que ver Con el trabajo Pero sí tiene que ver Una plataforma online Para que la gente No pierda tiempo En la burocracia municipal Todos los trámites Que vos venías antes A hacerlo a la municipalidad Hoy lo haces Todo Hasta el emprendedor También tenía que traer La habitación comercial Papel Que tres meses Hoy lo haces Los de bajo riesgo Llegamos a través De la plataforma online ¿Y por qué te la cuento? ¿Qué tiene que ver La plataforma online Con lo que te cuento? Porque nuestro concepto Es un concepto de tiempo El tiempo que vos perdías acá En el municipio En la burocracia Utilízalo para producir Para trabajar Para estudiar Para estar con tu familia Y no vengas a perder El tiempo acá Digamos Puedes hacerlo A las ocho de la noche A las siete Puedes hacerlo De tu negocio Sin tener que venir Al municipio En un concepto de que A ver Tenemos que ser productivos Más el día a día Y la otra Que me decías ¿Cómo hacemos Para acompañar la economía? Nosotros también Dentro de este plan Lanzamos a LEM Como una ciudad de eventos A LEM ¿De cuánto va? Es la capital nacional De la Navidad No sé si la sabías No, no sabía ¿Cómo es la capital? Uy, acá que celebramos Navidad la semana pasada Como Maduro ¿Cómo es que es la capital Nacional de la Navidad? A LEM La capital nacional De la Navidad Tenemos un parque De cuatro hectáreas Tenemos un desfile De setecientas personas Y es toda la historia bíblica El Antiguo Testamento Está el Nuevo Tenemos la Casa de Aponel Está la Alegría de Aponel Pero en ese evento Que es uno de los eventos Clave que tenemos En diciembre Digamos que se llena De gente Que trae muchos turistas De todo el país Tenemos que agregarle Más cosas Para dinamizar el comercio Claro ¿Qué hicimos? Transformar Alem no tiene ningún Atractivo turístico Dentro de eso ¿Dónde está ubicada Alem? Sitúame ¿A cuánto de posadas? A 80 y 40 de posadas Claro, está muy cerca 80 y 40 de posadas Y estamos en la zona centro Estamos a 40 kilómetros De Paraguay A 40 kilómetros de Brasil Claro Un centro neurálgico Un espíritu muy lindo Y en esto Hicimos Decidimos hacer A la ciudad Una ciudad de eventos Todos los meses Tenemos un evento Digamos Que moviliza algo Por ejemplo En Semana Santa Tuvimos el evento Turístico religioso Más grande Del norte del país Eso es aquí En lo que es El predio La fiesta de la Navidad Hicimos el AUE Fest Un encuentro De adultos mayores Vinieron 500 adultos mayores De toda la provincia Generamos movimiento Constantemente Trajimos el radio argentino Entre varios municipios Y la sede de Fualdem Para poder movilizar Porque cada turista Que viene Y cada persona Que se mueve Digamos Genera un movimiento Entonces También le ayudamos Dentro de este plan Al darle La punta de lanza Al comercio Y a la industria Para que se movilice Y bueno Eso vaya Y vamos generando Hasta ahora En todo esto ¿Qué resultado nos dio? Te he dado un dato A mí me gusta decir Muchos datos Sí, sí, claro Desde diciembre Desde diciembre hasta hoy Tenemos 120 comercios E industrias nuevas En Alem En esta visión Mirá Es decir A ver La salida va por este lado Y también Yo creo en algo Que es el tema Del contagio Si yo le veo Agua Que emprende Y le va bien Yo también voy a querer Saber que va por ahí La cosa Y voy a querer Emprender Es un efecto contagio Y eso se empieza a dar Y está bueno Digamos La competencia En la copia Yo digo una frase De siempre Que los éxitos Se coquen Los fracasos No Entonces Eso es motivador Da oportunidades de vida Pero todo envuelto En un plan Para que En esta crisis Que tenemos Y la economía A veces no acompaña ¿Cómo hacemos Para buscarle Esa vuelta De rosca Y que la gente La pase un poco mejor Qué buena La sinergia Que se está dando ¿No? En En el estado Bien Bien entendido ¿No? Venimos Del verso Del estado presente Cuando Era un estado Que en realidad Te aplasta Te pone El pie encima Matándote A impuestos Llenándose De empleados públicos Sobredimensionándose Y haciendo cada vez Más difícil La vida De los que De los que Aportan Qué bueno Esta visión De estado Bien entendido ¿No? Estado que Está para Apuntalar Al emprendedor ¿Cómo se te ocurrió Esto? Vos sos abogado Además No es que sos Sí Sí, soy abogado Pero soy emprendedor También Bien Soy emprendedor Y también Muchas veces Los que tienen ideas Los que quieren hacer Un negocio La limitante Es el dinero O sea Quiero hacer No sé Conducir un programa De televisión Y para hacer todo el set Necesito 10 millones de pesos Y resulta que Voy a A la escuela de negocios Y haciendo un desarrollo Un plan de negocio Viendo Escuchando a profesores Que me dicen Mira la cosa Va por acá No necesitaba 10 millones de pesos Necesitaba un millón de pesos Entonces Puedo arrancar De menos a más Nos pasó un caso De un emprendedor Que necesitaba hacer Su emprendimiento Y me planteó eso Yo necesito 10 millones de pesos Empezó en la escuela De negocios Resulta que Necesitaba un millón doscientos Vendió su motito Y dijo No, un millón doscientos Tengo una moto Claro No puedo hacer Y hoy Ya recuperé la moto O sea Esas cuestiones Empiezan a dinamizar La economía Porque acá La apuesta es al trabajo Eso es una cuestión importante Obviamente Hay que buscar Los nichos de mercado Hay que buscar Internacionalizarse Salir a otras provincias Venderse Buscar la vuelta A ver Cuando hay crisis Lo que tiene que Hay que emprender más Exacto Cuando hay Tenemos que buscar La vuelta más Crisis es oportunidad ¿No? Dice el dicho También Yo recién mencionaba Salgo Guadalupe Que tenía que ver Con el tema De los empleos públicos Nosotros en Alem Digamos Hoy A mí me pasa Viene muchísima gente A pedirme trabajo Claro Nosotros no somos Una bolsa de trabajo Y eso yo se lo aclaro A muchísima gente Yo no puedo darle trabajo Me encantaría Darle trabajo a otro mundo Pero no es la función mía Es más Para equilibrar la cuestión Tenemos hoy Un límite Digamos Nosotros hicimos unos ajustes Y tenemos ese límite Establecido Y yo no me paso De eso Con la tentación Que tiene por ahí El político De decir Bueno Contrato gente Contrato gente Pero sin embargo La cosa Fíjate vos Con la plataforma Que te contaba Alem Online Nosotros tenemos Las 24 horas La municipalidad Funcionando Sin poner una sola persona Más en lo que es El municipio Y le damos más servicio Y derribamos la barrera Digamos Que tenemos Con el contribuyente Con el ciudadano O sea Lo de los trámites Que te contaba Tiene mucho que ver Con el tiempo Yo cuando Inicié la gestión Me fui abajo Acá en el primer piso Bastar la atención Al público A ver cuánto demoraban Los procesos Y veía gente Tardar una o dos horas Y decían Yo no me van a costar Una o dos horas Esperando Eso Tenemos que hacer Lo que sea Rápido Ágil Y que la gente No pierda el tiempo Que vaya a producir A estudiar A estar con la familia Con los hijos Con la esposa Pero no venir A perder tiempo En la burocracia Municipal Que le hace Y eso A ver Todo eso Es una suma de cosas Que empiezan a dar Digamos Su éxito Digamos Con el tiempo La burocracia También tiene que ver No solo Con la propia Inutilidad E ineficiencia De la administración Pública Sino también Está Como hecho A propósito Justamente Así En un trabajo Que podrían hacer dos Y solucionar un trámite Rápidamente Contrato a 10 Y hago clientelismo Justamente O devuelvo favores políticos Contratando gente Vos La planta De empleados públicos ¿También tenés algún plan Como para reducirla? ¿O estás Enfocándote Por ahora En estos emprendimientos? No, no Nosotros la reducimos La reducimos Y estamos en un plantel De 260 personas Que no pasamos acá O sea Se jubila alguno Y vemos alguna solución No se jubila No se renueva stock Digamos Porque es la forma Como nosotros Tenemos que pensar En ser creativos Y no caer en la tentación De la gente O sea Porque es fácil Conotar gente Después hay que pagar Los sueldes Hay que mantenerlos Nosotros estamos Te hago un número Nosotros ahora presentamos El presupuesto nuevo El 2025 El año pasado Cuando lo presentó La gestión anterior El porcentaje Que se destinaba Sueldo Era el 45% Del presupuesto Nosotros hoy Tenemos el 35% Del presupuesto Ah, mirá O sea, bajamos Un 10% En comparativo Y no es que Los sueldos Sean malos Totalmente lo contrario El nuestro está Por sobre la media De los municipales Provinciales O sea De las otras administraciones Pero ¿Qué es lo que hacemos? Optimizamos Los recursos Que tenemos Y buscamos Que la salida Vuelve a insistir Va por ese lado Nosotros somos Una ciudad emprendedora El planteo es Alén Es una emprendedora Alén Tiene que trabajar Alén Tiene que hacer Y ese es el discurso Que lo repetimos Y lo repetimos Si la visión Que tenemos Va para ese lado La gente entiende Que va para ese lado O sea, si vos le decís Ah, te voy a hacer Un plan de, no sé Regalo de tal cosa La gente no lo valora Hagamos la forma De que la gente Empiece a buscar Y también nos pasó ahora Te cuento a Lupe Que empezaron muchos Inversores De los business angels Digamos que aparecen A interesarse En venir a ver Bueno, ¿Qué proyectos hay? ¿Qué podemos hacer? Te cuento un proyecto Por ejemplo, acá Mauro Que hizo una mermelada Una fábrica de mermeladas Y en su estudio de mercado Encontró Un blend De frutilla con uva Que es riquísima Y que él lo vio Como un producto Innovador Que no hay Digamos De algo que ya existe La mermelada Hay un montón de helado Pero sin embargo Esos dos gustos combinados Es lo que mejora Aceptación tuvo Y empezó a vender Y le va muy bien Tenemos una chica Que está haciendo alfajores Que hace unos alfajores Muy ricos Digamos Artesanales Con buen dulce de leche Con yerba mate Y hoy se está yendo A una ronda de negocios Mirá algo interesante A Iguazú Ahí empezamos A buscar Expandir los mercados A ver Hacia dónde vamos Y eso Atrae después Lo que es El negocio A ver Siempre Yo lo planteo en la campaña Todos hablan Vamos a traer inversiones A la ciudad Vamos a traer inversiones Vamos a hacer Que la gente Que por ahí Tiene unos manguitos Invierta acá Y la otra Que empiecen con las ideas O que empecemos A buscar la forma De cómo Porque Ese es un proceso Un poquito más largo La inversión grande El sueño De tener una empresa Que tiene 50 empleados Conseguime Dos puestos de trabajo Y festejemos Conseguime Tres puestos de trabajo Y felicitemos Aplaudamos No, no, claro Porque aparte Para que te vaya bien No necesariamente Tiene que ser Un gran emprendimiento ¿No? Uno puede Autogestionarse Y vivir bien Con algo chiquitito Y Y además El efecto multiplicador Que decías Que tiene Por supuesto Levanta la autoestima Eso es fundamental Y Es Es como Dar una batalla cultural Que tiene que ver Con eso A ver Los tiempos cambiaron Y el que no entiende Que los tiempos cambiaron Queda fuera Pero ojo No lo veo De ahora Esto yo lo vengo Planteando Hace un tiempo Y es más Hay que ser Coherente De lo que uno dice Con lo que uno hace Y no esperar Planes mágicos O quedarse en la queja O sea Hay que pasar a la acción Vos vas a entrar A la página De la De la Municipalidad LEM Y vas a ver El programa De la Escuela Municipal De Negocios Con todo su programa Que ya lo habíamos Escrito y descrito De cómo iba a ser Una metodología Y trabajarlo Para que esto Crezca En la primer corte El año que viene Ya queremos hacer Aparte de la segunda corte Queremos trabajar Con un centro De idiomas Porque también tenemos Porque también tenemos que pensar Cómo ampliamos Los mercados Si tenemos Mercados Que queremos buscar En otro lado O sea Y empezar a buscarle Vueltas Que tengan que ver Con la formación Nos pasaba Por ejemplo Con apoyo técnico Para empresas Que por ahí Dicen Saben que tienen Que tocar En la pantalla O saben Pero no saben Lo que dice Porque está En otro idioma Entonces Ese inglés técnico Por ahí Sirve y ayuda Para hacer mejoras Las comunicaciones Hoy tenés El Zoom Que te permite Vender En Estados Unidos Productos tuyos Quizás Digamos Tenés que saber El inglés técnico Pero vale Vuelvo a insistir La visión Que tenemos que tener Es de que la salida Va por el lado Del trabajo Exacto Digamos Pero no de ser empleado Sino que de crear algo Que no tiene que ser Un invento de cero Hay que La innovación No es No es inventar algo Sino que Buscar lo que ya existe Se da una vuelta de tuerca Y eso ya es un producto nuevo Y hay que buscar Pero pasa un poquito Por ahí En la cuestión De concepto Que tenemos que Arraigarlo Cuando yo lo planteaba A Guadalupe Me miraban ¿Qué será esto? Lo explicamos Una, dos, tres veces El concepto fue Cuando vieron Cómo arrancó También Cuando El planteo No le vamos a regalar Nada al que entra Digamos Si no le vamos a dar Un subsidio Ni le vamos a dar Un crédito Porque si no Le vamos a tener Mil tipos Queriendo La plata No lo que nos interesa A nosotros Digamos Que ahí es donde Fracasan Las ideas Exacto Y tuvimos discusiones Hasta con los profesores Dicen Bueno ¿Qué apoyo le vamos a dar Económico? Ninguno No dijimos No dijimos Que le vamos a dar Apoyo económico Pero si Hoy tienen un plan Sólido Vamos a contactarlo Muchos sacaron Créditos Con los bancos Cuando tenés Un plan sólido Es mucho más fácil Exacto Digamos Cuando sabés Hace dónde vas Es mucho más sencillo ¿Y qué pasa con Los oficios? Que también es algo De lo que se está hablando Que se están perdiendo Y uno ve Cuando necesita Arreglar algo Lo necesarios que son Y lo caro Que cobran También Por ejemplo Están Viendo esa Esa arista También Enseñanza de oficios Sí El año que viene También vamos a incluir Dentro Una parte de oficios Con aquellos Que el municipio Directamente le asiste A la gente Ya tenemos Poder A nosotros Nosotros nos pasó En el diagnóstico Sabíamos los números Ahora sabemos Las situaciones De cada uno Porque nos lleva un tiempo Y vamos a hacer Ahora tenemos que Trabajar El año que viene 20-25 Arrancamos ya Con escuelas de oficio Aquellos que nos asistimos Directamente O sea Vas a tener que asistir Sí o sí A uno de los oficios Porque Tienes que salir vos De esta situación Si no es algo crónico Si no es algo Que vas a volver Todos los meses Es lo que yo te decía Si te vas a pedirme ayuda Yo no tengo problema De ayudarte Porque ni tasa Nos cortamos de cero Y dejamos Arreglarte la buena de Dios Ahora ¿Cómo hacemos Para que el mes que viene No tengas ese mismo problema? Porque si no vas a tener El mes que viene Y el otro mes Y el otro mes No es una solución Que el Estado te lo dé Digamos Para vos O sea Tienes que Tienes que ver La forma De cómo se ayude Estamos viendo eso Sobre todo En la cuestión De plomería Que es una de las cosas Que más problemas Tenemos hoy Para conseguir un plomero Por lo menos En esta zona No sé Sí, sí, sí Es universal Te diría Un problema En la parte de plomería Después hay otro curso Que queremos hacer De lo que es Mantenimiento de piscinas Que ese es otro problema Que tenemos hoy Hay mucha cantidad De piscinas Y la verdad Que es un sistema Que tenemos Para trabajarlo Y el tercero En aire acondicionado Que es otra Otra cosa También Es una forma También De ser parte De la solución Que cada persona Sea parte de la solución Y no parte del problema No quedarse Solo en la queja Hay que pasar A hacer algo O sea Porque mucho Vamos a Vamos a Bueno Nosotros fuimos Con algo concreto Lo hicimos Estamos avanzando Y queremos Y hasta ahora Vemos buenos resultados Que eso es lo más lindo O sea Lo más motivador Es ver Alguien que Te he contado un ejemplo En la escuela Una escuela de cocina Que estaba Inés Inés arrancó A las cuatro semanas Al mes Que arrancó La escuela de negocios Dijo ya Ya le voló la cabeza Y digo Yo tengo que empezar Es una escuela de cocina Que tiene Como 70 alumnos Digamos Y hoy Trabaja En su escuela De cocina Está buenísimo Esas cosas Digamos Sirven muchísimo Digamos En la motivación Y ella es otra persona Está pensando Hasta ver Qué curso más puede hacer Uno de repostería Aparte del de cocina Yo estoy por mandarle a mi hija Cuando vi Todo lo que voy a hacer Mi hija está por ir a la universidad En dos años Se va a vivir sola Quiero que vaya a aprender cocina Claro Cocina sola Claro Ahí tenemos otro Un nicho de mercado Muy interesante Los chicos que van a ir a vivir Entonces le digo A enseñarle a ella O sea Esas cosas Son interesantes Para Y así nos vamos creando Una economía nueva Digamos Que va Que va trabajando En el tiempo Hay mucho por hacer Hay mucho por trabajar Mucho por hacer Tal cual Mucho por hacer Mucho para trabajar Pero entusiasmo No te falta Así que La verdad que Les mandamos Los mejores deseos Desde acá Que Que se multiplique Que se multiplique Esto en todo el país La verdad que Ese es el camino Matías Te felicito Gracias Muchísimas gracias Un gusto Bueno Vamos a hablar Dentro de poco Te voy a dar un tiempo Para que sigan Saliendo Egresando Alumnos Para ver después Que me cuentes Cómo les está yendo A casos de éxito Eso Exactamente Vamos a seguir de cerca A los casos de éxito Muchísimas gracias Gracias Buen fin de semana Era Matías Sebeli Intendente de Al Enviero ¿No? Es Poner la creatividad Las ganas Y el trabajo Al servicio De De la gente Pero de verdad ¿No? Para Para darles Un futuro En vez de darles Una dádiva Bueno Lindo Lindo Para irnos A una pausa Me gustan estas notas Muy bien Cami Felicitaciones Cami Que la Que la consiguió Nos vamos a una pausa Seguimos en un ratito Con más Wada Vibes Escucha Wada Vibes Ennebra 89.7 Vibra con Wada Vibra con Wada Vibes Vibra con Wada Vibes Vibra con Wada Vibes Tendra Vagre con Wamada Vibes Vibra con Wad transforma Vibra con Wada Vibes Vibra con Wada Vibes Cami Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchémoslo. Les decía, necesito que me expliques cómo pasaste de una cosa a la otra. ¿Qué tal? 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 mis padres? Estaban de viaje. ¿Qué tal? 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 palabra que describe completo, pero lo fui absorbiendo como propio, ¿no? Claro. Y después, bueno, fuiste creciendo, criado por militares, y vos ahí, cuando te enteraste de la historia de tus padres, ¿cuándo fue? A ver, no hubo un momento específico, tampoco había mucho interés de mi parte. Yo fui más bien negación y resistencia, como sea. Mi hermana sí tuvo más curiosidad y ella averiguó y trató de contarme y nada, yo la dejaba pasar cuando venía con temas, la dejaba pasar. Así que... No querías saber. No, era una historia antigua, superada, y no, claramente, ¿no? Y con tus abuelos te llevabas bien. Mis abuelos eran buena gente, pero de pocas herramientas, de muy pocas herramientas. Entonces, mi abuelo, cada tanto, yo era un chico con problemas de conducta, así uno con unos despelotes importantes. Claro. Entonces, cada tanto, una paliza venía, ¿no? Mi abuela en el medio, tratando de frenar al abuelo, pero nada, era gente con pocas herramientas. Y ideológicamente, vos, ¿qué pensás de lo que fue toda esa etapa? Hoy, porque eso fue cambiando con el tiempo, ¿no? Y bueno, hay diferentes ángulos para verlo. El ángulo histórico, te lo acabo de decir, era un despelote a nivel internacional y es muy normal que dos jóvenes se confundan y decidan algo que no sale bien, ¿no? Sí, claro. Es muy normal. Era un clima de época también. Era un clima de época y en los climas de época todos hacemos locuras de juventud. Yo tuve mis locuras de juventud. ¿Quién se mete en un monasterio? Y es normal. No es normal. Entonces, de ese lado los entiendo. Después, ¿qué pienso? Y yo no puedo ver más allá de esa macro histórica porque después son mis padres. Claro. O fueron. Entonces, no puedo hacer un juicio histórico, ¿viste? No quisiera hacerlo. Claro. ¿Y cómo surgió? Ahí estamos viendo imágenes de tu vida en el monasterio. ¿Vos llegaste a ser sacerdote? No. Mi vocación, según mi superior que hizo mi discernimiento vocacional, mi vocación era de hermano, digamos, de monje, solo de votos, sin el sacerdocio. Ah, ok. Pero antes de eso estuvo el ejército. Ah, claro. Porque pasaste por... Sí, sí. Bueno, yo les dije que eran muchas vidas en una. Pasaste... O sea, imagínense la situación. Hijo de padres desaparecidos, montoneros, militantes. Y de ahí fuiste al colegio militar. Liceo militar. Secundario con orientación militar. Un internado militar. Para chicos de 13 a 18 años. Entonces, todo el... El día estaba regido por el ejército. La mañana, nos levantábamos... ¿Eso fue decisión tuya o de tus abuelos? Bueno, a los 12, no sé quién decide, ¿viste? Claro, pero... Pero vos fuiste contento, digamos. Yo fui contento porque me gustaba ser libre, me gustaban las armas que no tenía y no conocía y nada. Claro. Y pero... Entonces, cuando me dicen el ejército... Porque la propuesta, me imagino que habrá venido este chico que no sabemos qué hacer. O sea, que no para de romper cosas, no para de pegarle a los demás, no para de... Bueno, hay que mandarlo al reformatorio. Si no, va a salir como sus padres. Va a salir torcido. Claro. En una mente torpe militar de esa época, ¿no? No había muchas herramientas para... No había problemas afectivos. El nene no necesitaba ser mirado ni nada, ¿no? Todo eso no existía. Sí, sí, sí. La cual, psicólogo, nada, nada. Claro. Ahí estamos viendo, bueno, imágenes de chiquito. Bueno, ahí ingresaste entonces y pasaste después del liceo militar, donde me imagino que habrás vivido también situaciones complicadas, ¿no? Y bueno, los primeros años fueron pre-Carrasco, que fue un quiebre en el ejército, porque había el servicio militar obligatorio o no, y los maltratos comunes o no. Exacto. Estaba normalizado totalmente. Claro. El caso Carrasco fue una gran división en antes y en después en las costumbres internas de la tropa. Claro. Entonces, fueron difíciles. Los años fueron difíciles y yo era un chico. Además, seguía con problemas de conducta y tenía los antecedentes de venir de mala cuna. Entonces. Ah, ellos sabían que tus padres eran. Claro, mi expediente estaba ahí. Ah, uf, tremendo. Qué sé yo. ¿Y cómo? Acá estoy. Claro, sobreviviste, pero debe haber sido difícil. Sí, fue difícil, fue una experiencia difícil y lo único que sí me queda son grandes amigos, mis compañeros, grandes amigos, que les mando un abrazo y los quiero mucho. ¿No te hacían bullying tus compañeros por saber tu origen? No, desgraciadamente yo era el que hacía bullying y me disculpé muchas veces con muchos chicos. Eso, nada, no tenía control. Claro. Y no sabía qué hacer y qué no hacer. ¿Y un poco ese control lo buscaste después en el monasterio? Como era malo. ¿Vos te sentías malo? Yo me sentía malo y tenía miedo de ser más malo aún. Entonces me entregué a algo más que un reformatorio. Porque si la vida militar es estricta, el monasterio lo dejó como un campamento de verano. Ah, tremenda esa definición. Comparado con lo que era la vida, en lo que era casi como un servicio militar, el monasterio, ¿había, por ejemplo, castigo físico? Sí, variados. Se repartían muy fácilmente. ¿Y cómo se legitimaban esos castigos físicos? Bueno, a ver, había cierta distorsión ahí. Primero era un grupo católico dentro de la iglesia católica, pero de ultraderecha. O sea, faltaba solo que diga, bueno, nos abrimos, porque todas sus costumbres y sus ideas eran que la iglesia estaba mal y necesitaba una reforma interna y todo estaba. Todo era el demonio. Era opositor al establishment del eclesiástico, digamos. Sí, desde el Concilio Vaticano II en adelante todo estaba mal. Y el último papa decente había sido Pío XII. Que no digo que no haya sido así, pero, digamos, para ejemplificar, hay personas que van a entender ese contraste. Y, claro, en ese contexto, por supuesto, lo que valía era la ascética católica de los dos mil años para atrás. Entonces, los monjes y las flagelaciones, las diferentes prácticas para domar al cuerpo que es malo, que viene del pecado, que tiene el pecado original, y el alma que es pura, que necesita gobernar al cuerpo que es su enemigo. Entonces, de ahí salían un montón de cartitas hermosas con castigos divinos. ¿Usaban el silicio? Usábamos silicio, sí. Eso estaba regulado por el director espiritual. Entonces, él le decía cuánto tiempo había que usar. El silicio son unos alambrecitos que las puntitas se ponen para el lado interno. Claro, es como una faja que uno se pone en la pierna. De alambre. De alambres. Y esos alambres apuntando justamente hacia el lado de adentro. Claro, hacia la piel. Claro, hacia la piel. Y se aprieta para lastimarte. Sí. Y eso es como el castigo. Causa molestia primero cuando uno camina y lo pone en lugares donde se mueven, o en la pierna, o en la cintura. Lugares donde uno nunca va a mostrar. Claro. Eso va generando cierta, primero va penetrando un poquito en la piel, genera una llaga, bueno, múltiples llagas porque son un montón de puntitas. Y claro, obviamente, si llegas a transpirar en verano y te corre el sudor por ahí, bueno, además pica y molesta. Entonces había horarios para usarlos. Pero después lo más significativo eran los castigos extraordinarios que eran obviamente trabajos forzosos, como al mejor estilo cárcel norteamericana de los años 20 y 30, en donde uno atado tenía que picar piedra o poner vías de tren, una cosa así. Y digamos, no hacíamos instalaciones para el Estado, ¿no? Pero sí, así, digamos, con coacción física. Con coacción física y con culpa, porque el mayor castigo siempre era el psicológico, ¿no? Claro. ¿Y cómo superaste eso? ¿Cómo saliste de ahí? Bueno, salí con lo último que quedaba de un núcleo interior. Pienso que todos los humanos tenemos un núcleo en donde estamos solos, ahí cocinamos nuestras decisiones, nuestra seguridad. Después hay diferentes círculos en donde entran otros, o incluso Dios o divinidades o lo que fuere, o la espiritualidad. Pero en ese núcleo íntimo en donde uno está solo, bueno, tuve que llegar hasta ahí y quedaba, menos mal, no lo quebré, no lo rompí. Y con ese último suspiro logré salir a los 28 años, de los 18 estuve a los 28. Y bueno, un poco desorientado, claramente esa fue una etapa durísima, porque cuando era niño tal vez ciertas barreras y bloqueos automáticos geniales que tienen cerebro para sobrevivir, funcionaron muy bien, pero ya en esa etapa no estaban funcionando tanto. Así que en ese momento me sentía como si hubiera estado desollado en una tormenta de arena. ¡Guau, qué imagen! Sí, esa época fue tremenda. Y me imagino, ¿no? Porque era como reconstruirte, reconstruir tu identidad, tu fuerza emocional, tu sanidad psicológica, ¿no? Porque justamente te quiebra emocionalmente una cosa así. Sí, había un manejo psicopático, claramente. No sé si es, no estoy haciendo un diagnóstico de mi superior porque no soy psiquiatra, pero el manejo sí era así. Y bueno, ese tipo de manejo o terminás, digamos, quebrado y por lo tanto con medicación crónica psiquiátrica o te corres. Porque es lo que busca ese perfil, ¿no? Quebrarte, romperte. Lo bueno que tuvo esta etapa es que ahí aprendiste el ABC de la sastrería, ¿no? Cortando sotanas. Claro, eso fue una anécdota muy reveladora de la época porque me llama este superior que era terrible. Me llamó un día y yo dije, ¡uh, qué viene ahora, no! Me dice, vos tenés que ser el sastre del monasterio. Le digo, pero yo no sé, aprende, pero tengo que aprender con alguien, no conozco a nadie. Busca, bueno, necesito salir del monasterio. Anda, listo. Agarré el rosario y me fui. Yo no sabía, no conocía a nadie. Entonces fui a once. Dije, acá tiene que haber sastres. Entonces empecé a buscar, preguntar, golpeé una puerta, otra puerta. Bueno, la escena era dantesca porque yo tenía 21 años. Más o menos, como ven de altura, como me ven hoy, más joven. Sos grandote, claro. De sotana negra hasta el piso. Pidiéndole a una persona en una galería ser su discípulo. Claro. Me miraban con unas caras. Increíble. Bueno, y así fue mucho. Me llevó bastante tiempo conseguir uno. Me decía, sí, vení. Y empecé a aprender. Eso me llevó unos años. Y lo que aprendí... Podías salir del monasterio para ir durante el día a aprender las técnicas. Claro, tenía que trabajar con un sastre. Claro. Porque no hay escuelas de esto acá. Claro. Entonces llevó un tiempo y aprendí lo que necesitaba para hacer las sotanas. Claro. Que son trapos para tipos que no se miran al espejo. Claro, tal cual. Ni debe haber espejos, ¿no? En un monasterio, me imagino... Sí, para afeitarte. Básico, claro. Claro, de cara. Pero no de cuerpo entero. No hay. Claro. Entonces llevó un tiempo y era, digamos, como si te dijera, trasladado a autos, era mecánico de Renault 12 con Urbano. Más o menos. Arreglaba alguna cosa, qué sé yo. Pero me traían un auto en serio, donde hay que tener computadores. Qué sé yo, ya no sabía. Claro, tal cual. Es una cosa totalmente distinta. Y además, para ser sastre y de lujo, como sos vos, muy exclusivo, se necesita un sentido estético. Ese sentido estético, ¿de dónde lo tenés? Porque, digamos, venías del monasterio, del liceo militar. Me imagino que de ahí no. Eso se traduce en uniformes. Los uniformes, sepan todos, que estropean el gusto porque facilitan las cosas. Y uno no piensa... Claro, no tenés que pensar que ponerte cómo combinar las cosas. Es tú que ponerte todos los días lo mismo. Totalmente. ¿Y ese sentido estético de dónde venías? Ese sentido estético me venía de chico, que siempre tuve mucha curiosidad por la ropa. Y estoy hablando de Azul, provincia de Buenos Aires, años 80. No llegaba en revistas, no había programas, no teníamos cables. Así que pasiste leyendo la Vogue. Totalmente. Entonces tenía un primo que vivía en Buenos Aires, unos años más grande que yo, que sí vestía muy bien. Y me acuerdo que el primer regalo... Me regala un traje gris, muy parecido a los que usaba Don Johnson en Miami Vice. Me encantaba porque esa serie la veía. Claro. Entonces me ponía ese traje o el pantalón y una remera y me remangaba el saco con una remera, como hacía Don Johnson. Bueno, yo fascinado con eso y de ahí me... Fue desarrollándose hasta que, bueno, hasta que lo arruiné. Porque cuando conozco a este sacerdote antes de meterme al monasterio y él hace lo que se llama el discernimiento vocacional y él me dice, Dios te llama, renuncio a la ropa. Me acuerdo un día y hasta ese momento yo era un chico que salía y salía con chicas y tenía una vida, digamos, solo los fines de semana, pero una vida activa, digamos, de salidas y conocer y grupos y esto. Entonces me vestía bastante bien para esa época, para el gusto que tenía. En ese momento que yo trabajaba en un boliche, los fines de semana se llamaba La France. Me conocían muchas personas porque me veían ir y venir en la puerta y no sé qué. Bueno, dejé de ir. Y un día me puse un jogging de un tío mío para lastimarme, para lastimar mi gusto. Claro. Como un autocastigo. Me estoy acordando ahora, te juro que así. El jogging fue un autocastigo. Total. Hace 20 años que no me acordaba de esta negra. Me puse un jogging color... ¿Qué color usa el guasón en esas películas? Tipo un violeta furioso. Sí, como un violeta, un berenjena, ¿no? Esto fue en el año 95, 96, no, bueno, 93. En el año 93. Que era súper ridículo. Totalmente ridículo. Pero vos tenías conciencia de que era ridículo. Totalmente. Qué barba. Y vos podés creer que llego a una zona, ahora no me acuerdo dónde era, tres chicas impecables, divinas de mi edad, me tocan, me doy vuelta, me dicen, ¿vos sos Nicolás? Y se van riéndose. Te juro que se me caía todo, la cara, todo. Pero fue lo que busqué. Mirá. Y yo pensé que eso era lo que Dios quería para mí. Qué bárbaro, ¿no? Y hice lo que tenía que hacer, que pensé que era lo correcto. Bueno, y después nos quedamos sin tiempo. Qué bárbaro, la verdad, porque está todo el mundo súper interesado escuchando tu historia. Increíble. Bueno, después seguiste tu vida. Bueno, tenés dos hijas. Sí, me casé, tuve dos hijas. Y nada, mi negocio empezó. Y ahora te dedicas a una industria que muchos podrían decir es una frivolidad. O es anacrónico. Claro, claro, también. O es de otra época. Claro. Sí, más que frivolidad te diría porque tenemos poco que ver con el mundo de la moda. Tenemos más que ver con el mundo del estilo. Y si pensamos un momento, los humanos pasamos gran parte de la vida vestidos. Del 95 al 97% de nuestra vida estamos vestidos. Entonces la ropa es importante. Nosotros evolucionamos con la ropa. El estilo es importante, es parte nuestra. Lo que no es importante es la moda. Es qué comprarlo, en qué momento, a qué empresa. Eso sería la moda, ¿no? Pero el estilo es importante. Bien. Te pueden seguir en las redes. N. Sáfora, con Z y doble F. Y bueno, y tu sastriría, estuve viendo las cosas que haces. La verdad, impecable. Nadie hubiera creído que te pasaste 10 años en un monasterio, en un liceo militar y todo eso. La verdad, increíble. Te felicito. Tienes una historia de vida increíble. Sos un resiliente. He hecho lo que he podido. Muchísimas gracias, Nico. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con barra neuramedia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, para analizar un poco esto, para saber a qué hay que prestar la atención para no caer en estas estafas, lo tenemos en comunicación a Norberto Yudice, que es especialista en criptomonedas. ¿Qué tal Norberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Wada Vibes. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás ahí? ¿Qué? Tenés un grupo más pequeño. ¿Qué? ¿Cómo andás? 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 Claro, claro. Claro, que es lo que está pasando. Uno escucha hablar de criptomonedas y ya desconfía, ¿no? Porque justamente la falta de regulación hace que… La tecnología es decir que Internet funciona solamente para, no sé, pornografía o dinero o cualquier otro tipo de delito que obviamente… Internet es una herramienta, Internet es una tecnología. Las criptomonedas también son una tecnología, con lo cual yo no culparía a la tecnología de alguien que la usa mal. Me parece que está bueno dividir. No es que las criptomonedas son una estafa para nada, pero bueno, sí son una herramienta, una tecnología que permite mover dinero libremente y por ende se usa esta tecnología para este tipo de estafa. Entonces, separar primero bien lo que es criptomonedas de lo que son estafas, porque no todas las criptomonedas son estafas. Hay un montón de criptomonedas que son estafas. Después, si querés, entramos en un poquito más en detalle. Pero hay un montón de otras criptomonedas que no, que ofrecen una solución real financiera al mundo real. Entonces, dividir un poco eso. Claro. Volviendo al tema de San Pedro, lo más triste es que creo que entraron casi el 30% de la población del pueblo, ¿no? Esa es una de las cosas más preocupantes. Entonces, hoy por hoy entiendo que hay gente hasta ayer que decía que no tenía problemas, que todavía no habían intentado sacar su dinero, que estaban esperando un lanzamiento o alguna cosa de marketing que habían hecho. Bueno, creo que todavía esta burbuja o esta pirámide no se rompió por completo, pero bueno, lo más probable es que se rompa y mucha gente pierda muchos ahorros. Esa es la parte más triste. Bueno, y para no caer en este tipo de cosas, ¿a qué hay que prestarle atención? Sobre todo con las criptos, que como bien decís, no necesariamente tiene que ver con una estafa, una criptomoneda, porque son dos cosas distintas. Se puede ver una estafa con dinero real, pero... De hecho, los esquemas Ponzi existían antes que las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas arrancan en 2009 con Bitcoin y los esquemas Ponzi tienen muchos años antes. Tal cual. Ahí es importante, el primer punto es el que vos dijiste, Guadá. Si hay algo que te ofrece un 2% de rendimiento diario, es una estafa, no hace falta ni analizarlo mucho. Claro. Yo te digo, yo no conozco ninguna inversión hoy por hoy que me deje el 2% mensual, más diario. Exacto, claro. O sea, no conozco inversiones que deje más del 2% mensual. Ya es un rendimiento extraordinario. Imagínense, 2% diario, es una locura, no existe. Ese rendimiento no lo consigue nadie, por más trader que sea, o descubra el activo de futuro, no existe. Claro. Entonces, cuando la limosna es grande, como dijiste, hasta el santo desconfía, ese es el primer red flag, si querés, la primera llamada de atención de este sistema. Y después, lo que hay que hacer es un análisis fundamental. A mí me gusta decir, a ver, todas las criptomonedas podrían ser potenciales esquemas Ponzi hasta que demuestren lo contrario. Entonces, cuando decimos hasta que demuestren lo contrario, ahí es donde tengo que hacer el doble clic. Por supuesto que no es el caso de Bitcoin, verás que tengo acá una estatuita de Bitcoin, yo invierto en Bitcoin. Sí, ahí atrás tuyo. Es algo nuevo para mí. Pero porque lo entiendo, porque hice el análisis fundamental sobre ese activo, que uno lo puede hacer sobre acciones u otro tipo de activos. Pero en cripto, yo tengo como una especie de checklist, ¿no? En mi canal lo subo mucho. Por cierto, soy arroba cripto norber con i latina en las redes. Bien. Pero tengo como un checklist de análisis fundamental, así es, con i latina. Me llamo Norberto y cripto norber quedó. Ahí está en YouTube y en Instagram principalmente. Totalmente. Pero este análisis fundamental de que te hablaba primero es entender el propósito y la utilidad. Es decir, esta criptomoneda que yo voy a comprar. Y voy a poner mucho el caso de Bitcoin porque es la que más clara tengo y es la que hace más tiempo invierto. El caso de Bitcoin es el oro del futuro, ¿no? El propósito y la utilidad que tiene hoy por hoy es reserva de valor. La persona que invierte hoy en cripto, en Bitcoin, puntualmente está invirtiendo en algo que va a perdurar su valor, que lo hace como una forma de ahorro a largo plazo, que tiene un montón de características, ¿no? Bitcoin es resistente a la censura, no tiene una identidad central. Y ese punto de que no tengo una identidad central, es decir, que es totalmente descentralizada, no es menor. Claro, porque estos esquemas Ponsi, de los que hablábamos antes, si tienen un grupo de personas, una aplicación, está china, o Dios sabrá quién está atrás, que podrían apretar un botón y llevarse la plata a la gente. En el caso de Bitcoin no es así porque es de código abierto. Cualquier programador lo puede analizar. No es un software que lo puede realizar. De hecho, ha sido auditado por cientos de miles de programadores. Entonces, todos podemos ver que efectivamente no hay alguien detrás que puede apretar un botón, no hay una línea de código rara que permita que alguien saque el valor. Simplemente es transparente y todos lo podemos auditar. Entonces, propósito y utilidad, importante. Historia, ¿por qué no? En el caso de Bitcoin, ya tenemos más de 10 años de historia. Estas cosas son nuevas, tienen meses o como mucho algún año. Entonces, la historia también es para mí importante. La tecnología, si usan la tecnología blockchain transparente, descentralizada, como es el caso de Bitcoin, que todos la pueden auditar, que todos podemos ver dónde están los saldos, quién los tiene. O esta otra estafa que vos mencionaste, que no, que no es así. Entiendo que hay una aplicación en el celular y que no se sabe si eso no es una criptomoneda, quién tiene esos saldos, cuántos de esos activos hay. ¿Qué adopción tiene? ¿Para qué se usa? ¿Cuánta gente la está usando? ¿Por qué no? Eso también es un indicador. En el caso de Bitcoin, mundialmente ya tiene un buen nivel de adopción. Si hay una comunidad de desarrollo, es decir, si hay programadores desarrollando. Hoy por hoy, tanto en Bitcoin como en Ethereum, que se usa más para desarrollo, hay un montón de desarrolladores y gente construyendo sobre estas criptomonedas, sobre Bitcoin, sobre Ethereum y sobre varias más. La otra no la conoce nadie, justamente la que estás hablando de la Chile. Estoy tratando de comparar para hacer este checklist, ¿no? Después si tiene auditoría, si tiene un modelo de consenso, si tiene algún producto. O sea, ¿de dónde sacan esas ganancias? O sea, si no tienen ningún producto, ¿cómo es que obtienen ganancias? Más allá de que sean imposibles lograr esas ganancias de 2% diario. Pero aunque sean 2% mensual, también hay que entender de dónde las sacan. Hay que entender ese ecosistema, ¿no? Un poco, ese es lo que yo llamo análisis fundamental. Después hay cosas más de detalle que tienen que ver con trading. ¿Cuánto es el supply total? En el caso de Bitcoin sabemos que va a haber 21 millones de unidades, no va a haber más. Entonces, ese es un dato cierto que lo podemos chequear con la tecnología, podemos leer el código. En otros casos, no. Cuando uno se pone a comprar una criptomoneda desconocida, muchas veces existe un creador que podría imprimir más, digamos, emitir más. Y obviamente eso hace que el valor caiga. Claro. Todo ese análisis es importante hacerlo cuando uno va a invertir y tratar de no caer en este tipo de estafas que son lamentablemente muy comunes. Entonces, yo siempre digo, así como vos mencionaste, ¿no? Si la limosna es grande, el santo desconfía. Yo siempre digo, desconfíen del camino corto. Porque yo hace, como te decía, hace más de 11 años que estoy en este mercado cripto y ya me he golpeado con un montón de estafas, ¿no? Uno lamentablemente aprende así. Y un poco mi objetivo en redes sociales es que a la gente le cueste menos el aprendizaje que yo logré. Que no tenga que perder tanto dinero como yo tuve que perder en tantos aprendizajes caros. Entonces digo, desconfíen del camino corto. Cuando viene un nuevo proyecto o una nueva persona y te ofrece un camino corto, un camino que te dicen en unos meses te vas a hacer millonario. Lamentablemente hay muchos de esos casos. Hay que desconfiar de ese camino corto. A mí siempre me sirvió el camino largo de la inversión razonable. Claro. Bueno, ¿y qué sería, por ejemplo, una inversión razonable para alguien que quiere empezar a invertir en criptomonedas? Yo siempre recomiendo el que quiere empezar que empiece con los activos que cumplen con este checklist que hablábamos recién. Que tiene un propósito, que tiene una tecnología, que tiene historia, que tiene adopción, que tiene comunidad de desarrollo. Y la verdad es que esos son un grupo chiquito de criptomonedas. Más allá de que hoy hay cientos de miles de criptomonedas, porque como es un software, cualquiera lo puede copiar, cambiarle el nombre y sacar, si vos querés, mañana te cuentan con dos programadores y sacás la WadaCoin. O sea, el tema después es, che, ¿qué propósito tiene la WadaCoin? ¿Para qué sirve? No, todo eso que hablábamos, ¿va a cumplir con la escena fundamental o no? Entonces, de esa manera, como cualquiera. Claro, pero también tienen un riesgo, ¿no? Incluso las monedas más, las criptomonedas más conocidas. Empezando con todas las inversiones. Claro, tienen fluctuaciones, exacto. Tienen fluctuaciones, tienen ciclos en general de cuatro años, estamos en un buen año dentro de lo que son esos ciclos. Hace dos años atrás, yo pasaba también por un medio ahí, hablábamos con Mariana Arias, creo que me había entrevistado, y estábamos con Bitcoin en 17.000. De hecho, es uno de los deals que tengo viñados en mi perfil, porque yo en ese momento decía, bueno, para comprar Bitcoin no hace falta tener 17.000 dólares, puedes comprar una fracción y demás. Hoy Bitcoin está a 62.000 dólares. Fíjate cómo tuvimos una evolución de 17.000 en menos de dos años, una evolución de 17.000 a 62.000. Por eso te digo que este es un buen año, porque Bitcoin y las criptomonedas en general tienen ciclos de cuatro años. Suben y bajan en ciclos de cuatro años, por un tema técnico, que Bitcoin cada cuatro años reduce su emisión a la mitad. Eso está en este software programado que todos pueden auditar, no es que lo digo yo, sino que está ahí, todos lo pueden comprobar. Y este evento que se llama Halving, donde Bitcoin reduce la emisión a la mitad, sucedió este año, en 2024. Fue en el marzo de abril de este año. El anterior fue en 2020. Si haces memoria, en esa época en 2020 tuvimos la suba anterior. Pero entonces es fácil predecir cuándo va a bajar y cuándo va a subir. Sí, no sé si predecir, pero los ciclos son esperables. Al menos ya me tocó vivir el resultado de cuatro ciclos. Tuve la suerte de estar en este ecosistema hace mucho. El tema es que entre cada ciclo empiezan a aparecer tentaciones, ¿no? Tentaciones que son criptos que quizá no son Bitcoin. Yo te estoy hablando puntualmente de Bitcoin y de las grandes como puede ser Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot. Pero principalmente Bitcoin, Solana, Ethereum, que son de las tres más grandes que hay. Y tienen estas fluctuaciones. Pero después, en el momento que está todo subiendo, empiezan a aparecer tentaciones que ofrecen rendimientos más altos. Parecido a lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando te dicen, no, pero no inviertas en Bitcoin. Porque capaz que Bitcoin sube, no sé, 80% nada más. Nada más, ¿no? Es un montón, 80%. Pero para el mundo cripto a veces hay gente que dice, no, eso es poco. ¿Por qué no invertís en esta nueva moneda media desconocida que va a rendir mucho más? Y ahí es donde la gente, en esa ambición, en esa tentación, en el mercado alcista, donde está todo subiendo y el dinero parece fácil, empieza a vender. De hecho, lo he hecho yo también. O sea, hace 8 años atrás me tocó pasar por esta experiencia. Es un error que cometemos, hemos cometido muchos. Vender Bitcoin y comprar esta promesa que va a rendir más. ¿Qué pasa? Después viene el mercado bajista, porque tiene ciclos. Y cuando viene el mercado bajista, Bitcoin cae, por supuesto, en su valor. Pero las otras criptomonedas y estas promesas que hay muchas falsas, caen muchísimo más. Claro, desaparecen directamente. Entonces ahí es donde la gente, a pesar de que vos decís, che, pero es fácil, es cíclico, uno puede predecir, a pesar de eso y todo, uno a veces comete errores y termina perdiendo igual, aunque entiendan esto de los ciclos de 4 años. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un caso así como el que mencionás? Que se derrumba la moneda y desaparece. Y uno no tiene, o sea, está todo desregulado. No tiene a dónde reclamar ni a quién reclamar. Bueno, eso es lo bueno y lo malo del mundo de las criptomonedas, ¿no? Siempre a mí me gusta el hombre araña que tenías al tío Ben que decía con gran poder viene gran responsabilidad. Bueno, las criptomonedas te dan un gran poder. Vos sos libre de transaccionar a la hora que quieras, con quien quieras, sin pedir permiso a nadie. No hay una entidad central que pueda prohibirte mover tu dinero. Eso está buenísimo. Sobre todo para nosotros los argentinos que hemos vivido etapas donde los gobiernos o los bancos nos han, si querés, tocado nuestros ahorros y no nos dejaban agarrar nuestro propio dinero, ¿no? Que eso es terrible. Entonces, las criptomonedas te dan la libertad, al no tener una entidad central ni estar reguladas por ningún gobierno ni empresa, de poder... Estoy hablando de las criptomonedas serias, ¿no? Bitcoin, Ethereum, las criptomonedas, de verdad. Las descentralizadas reales. Uno puede transferir, yo te puedo enviar a vos, Wada, Bitcoin, un domingo a las 3 de la mañana sin pedirle permiso a nadie. Es una transacción entre dos personas que no hay ningún intermediario y vos vas a recibirlo. No hay nadie que lo pueda impedir, pero ni el presidente de ningún país, ni el dueño de ninguna empresa. Por más poderoso que sea el hombre, no existe intermediario. Es una transacción, lo que llamamos peer-to-peer, persona-persona, punto-a-punto. Entonces, ese poder, aparte de que lo haga a un costo ínfimo, porque podría transferirte siquiera, no sé, cualquier monto, 50, 100 millones de dólares, y el costo serían 3 dólares. Realmente ínfimo si lo comparamos con el sistema financiero. Que aparte no trabaja los fines de semana, que sí te pide permiso, hay que pedir permiso, y un montón de otras cosas. Todo ese poder, toda esa libertad que tenemos con las criptos, conlleva una irresponsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Primero ser dueño de nuestras palabras claves. Estamos hablando de enviar Bitcoin de una billetera a otra. Cada billetera tiene sus palabras claves. Y esa clave, que uno la tiene que guardar, es lo único que te permite mover Bitcoin. Si uno la pierde, también pierde las criptos. Y algo parecido pasa con lo que me preguntabas recién. ¿Qué pasa si yo invierto en otra criptomoneda, me equivoco, tomo una decisión de mucho riesgo, y vendo Bitcoin y compro alguna de estas altcoins desconocidas que después desaparecen? Bueno, la responsabilidad la tomé yo, me tengo que hacer cargo, y quizá perdí los ahorros que decidí con esa acción. Entonces, viene por ahí, ¿no? Entender la libertad, entender el poder que tiene la criptomoneda, si la tecnología, no culpar a la tecnología por estos casos de mal uso, pero al mismo tiempo tener la responsabilidad para saber usarla y hacerse cargo. Bien. ¿Y qué es un rendimiento esperable, ¿no? En una de estas conocidas, ¿no? En unas criptas conocidas como las que mencionan. Como te dije, yo no conozco ninguna plataforma de staking. Staking es parecido a lo que podría ser un plazo fijo en el mundo cripto. No conozco ninguna plataforma que esté pagando cerca del 2% mensual, ¿no? Diario. Eso, te voy hablando de rendimientos en el tiempo consistente. Si podés tener suerte y en un trade podés ganar 80%, podés ganar 100% en un trade, digo, ¿no? En una acción de vos entrás, ponés en riesgo un dinero, tenés suerte, hiciste un buen análisis técnico. Compraste bajo, pudiste vender alto. Claro. Vendiste, agarraste las dos puntas, te apalancaste pidiendo plata, hay un montón de formas de hacer trading. Eso sí es posible, hacer rendimientos muy, muy grandes, pero en un trade. No es lo mismo que hacerlo consistentemente durante todo un año. Exacto, en el tiempo. Claro, no podemos extrapolar eso a un año. Rendimientos de más de un 1%, entre 1 y 2% mensual, en un año no son lógicos. En plataformas que te paguen consistentemente. Ahora, distinto es, che, yo tengo la posibilidad de hacer 100% con Bitcoin. Puede ser, Bitcoin está ahora en 62 mil dólares. De hecho, si lo hubieras comprado en ese video que yo saqué hace dos años, ya lo hubieras hecho. Más porque fue cerca, debajo de 20 mil, ya hubieras triplicado el dinero. Y si se da este mercado alcista que estamos esperando para el año que viene, quizá Bitcoin va por arriba de los 100 mil dólares, y también estás a tiempo de quizá duplicar ese dinero. Pero eso es un periodo... Está alta, pero todavía puede ser un buen momento, o sea, comparado con el año que viene, para comprar. Desde mi punto de vista, todavía falta mercado alcista. Para mí, 20, 25, debería ser un año alcista fuerte todavía. Me puedo equivocar, no es una recomendación de inversión. Eso es importante porque en redes aparecen muchos personajes, incluso tengo un montón de personas que se hacen pasar por mí también, lamentablemente, que ofrecen servicios, ofreciéndole a mis seguidores servicios o que le den dinero. Yo no tomo dinero de nadie, aprovecho para aclararlo, yo no opero con dinero de terceros, da bastante que opero con mi dinero y acepto mis errores y mis aciertos. Yo no vendo ningún servicio, ni opero con dinero de terceros. Eso es importante. Ya, si escuchas a una persona que le dice, dame tu plata y yo te la hago rendir tanto, eso también es para sospechar, hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué una persona que tiene una capacidad extraordinaria de multiplicar el dinero por dos, te va a pedir dinero a vos para multiplicarlo? No tiene ningún sentido. Puede hacerlo con su dinero, puede pedir prestado y devolverlo. No tiene esa necesidad. Con lo cual también, si hay alguien que te está ofreciendo un rendimiento extraordinario, también tenés que sospechar. Por eso, ¿por qué lo harías? ¿Por qué se le ofrecería a otro en vez de quedarse esa lámpara mágica que se supone que tiene? Claro, eso es un buen parámetro, ¿no? Para darse cuenta si te están chamullando. Básicamente. Exacto. Si sos tan genio, ¿por qué me estás pidiendo plata a mí? ¿Por qué necesitas, claro, por qué serías tan bueno de decir, che, dame plata y yo te la multiplico por vos? Claro. Es raro. Sí, sí, tal cual. Bueno, ese también es otro parámetro. Bueno, para terminar, entonces, muy claro las cosas que hay que mirar para darse cuenta de no caer en una estafa, pero también tener en claro que es una posibilidad de inversión seria, es un mercado fluctuante que tiene sus riesgos, como cualquier inversión, pero que todavía hay margen para invertir y hacer un rendimiento para el año que viene, sigue siendo una inversión atractiva. Las criptomonedas en general, las conocidas. No por nada tenés a bancos grandes, a fondos de inversión grandes como BlackRock, comprando trillones de dólares en Bitcoin. Y me quiero centrar en Bitcoin porque no quiero, también quiero hacer una diferenciación. Una cosa es Bitcoin y otra cosa son las criptos. Dentro del mundo de las criptos tenés proyectos serios, pero tenés un montón de proyectos que son estafas. Exacto. Entonces, Bitcoin es otra cosa y ya encontró su posicionamiento como reserva de valor. Y como te decía, tenés bancos y fondos muy grandes comprando, invirtiendo grandes cantidades. De hecho, hace poco Galperín en La Nación salió diciendo que él también invirtió en Bitcoin en 2011, bueno, 2013, por ahí, cerca de cuando yo también empecé a invertir. Con lo cual tenés gente que lo ha analizado y está tomando como una inversión real. Pero estamos hablando de Bitcoin, no confundamos. Y otra cosa importante, cuando hablábamos de la gente que a veces toma riesgo y se posiciona en otros activos. Yo casi todos los fines de semana en Instagram muestro mi portafolio. No el dinero que tengo, sino qué porcentajes tengo en cada uno de mis activos. Y hoy tengo más de un 70% de mi portafolio parado en Bitcoin. Y muchos me preguntan, Norbert, pero ¿por qué? Si vos te parás en este otro proyecto que parece bueno, va a subir más que Bitcoin. Sí, puede ser. Pero, en mi experiencia, también, la única criptomoneda en la que uno puede estar parado más de un ciclo, es decir, equivocarse, pifiarle a este ciclo del CISTA que uno cree que puede venir, podría no venir. Claro. La única criptomoneda en la cual uno puede decir yo me quedo parado y espero porque me equivocé en este ciclo. Claro, no fue este, pero va a venir otro. Claro. Exacto. De hecho, me ha pasado con mi mamá, que si me está escuchando le mando un saludo. Ella compró en el punto más alto del ciclo de 2017, por allá con Bitcoin, cuando por primera vez había llegado a 20.000 dólares. Después de verme a mí entusiasmado de comprarlo, yo venía comprando desde que estaba en 1.000 dólares. Ella compró justo ahí entre 19.000 y 20.000 dólares, porque tardó. Y después, cuando empezó a bajar, cayó el Bitcoin hasta 3.000 dólares de nuevo. Y me acuerdo que en un momento que yo necesitaba plata, me dijo, bueno, si querés, vendé mi Bitcoin. Y yo dije, no, mamá, ¿cómo vas a vender su Bitcoin que vos lo compraste en 20.000? ¿Cómo lo vas a comprar en 3? Y ella lo que hizo es esto que yo te digo. O sea, esperó, hoy todavía sigue teniendo su Bitcoin, y hoy sí ya está triplicado sus ganancias. Claro. Pero claro, es el único activo que quizá podés esperar varios ciclos. Por eso también, moverse de Bitcoin y comprar algo más riesgoso, tiene ese riesgo de no poder esperar varios ciclos. Claro. Y es de largo plazo para una persona que dice, bueno, en vez de comprar, qué sé yo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que tiene bajo rendimiento, pero yo sé que es una inversión segura, y lo quiero como para mi jubilación. ¿Con Bitcoin puede hacer lo mismo? ¿O es mucho de uno o dos ciclos y ya no...? Tienen que entender su nivel de gasto, su edad, el riesgo que quiere tomar y demás. Son decisiones personales y no hay que hacerle caso a ninguna persona de redes sociales, a mí ni a nadie. Cada uno tiene que hacer su análisis. Pero ¿se puede pensar en invertir a 20, 30 años? Vos me preguntás a mí, Guada, yo hoy tengo Bitcoin, que pienso que va a ser no solamente mi retiro, sino yo tengo dos hijos, espero que sea la herencia para ellos también. Quizá en este ciclo sí, el año que viene tome algo de ganancias, venda algo Bitcoin y compre bonos del Tesoro para esperar a que caiga, después sí empezar a hacer un poco de trading. Pero hay una parte de mis Bitcoin, que yo los tengo en lo que llamamos billeteras frías o hardware wallets, que son desconectadas de internet, son las más seguras, que sí son para largo, largo plazo. Pensar en algo de 20 años, herencia, jubilación y demás. Bien, bueno. Bueno, entonces acuérdense siempre yendo a las más conocidas, sobre todo a las que no tienen así como una empresa que te capta los fondos ni que te sugiere ningún tipo de inversión rara. Y no hay nadie que haga una promesa, o sea, realmente los números que yo te estoy diciendo en base a mi experiencia es lo que creo que podría pasar, pero no hay nadie que me esté asegurando ni un 2%, ni un 1% ni ningún rendimiento asegurado. Claro, exacto, porque nadie sabe cuánto puede cotizar. Más allá de poder predecir hasta cierto punto como cualquier inversión de riesgo, por supuesto. Exacto, es un análisis técnico que por supuesto tiene su riesgo, puede fallar o no, pero bueno, está basado en historia, en volumen, en datos técnicos de análisis que se pueden ver en el mercado. Bien, clarísimo. Repetinos entonces tu usuario en Instagram y en YouTube. En Instagram estoy como arroba criptonorver, C-R-I-L-A-T-I-N-A-P-T-O-N-O-R-V-E-R. Y en YouTube también me pueden encontrar. Estoy en todas las redes, sino en www.cryptonorver.com están todas. Perfecto. Es importante que se fije capaz que en la web, porque sí hay varios perfiles falsos. Eso, recuerden que él no vende ningún servicio, solo da consejos. No vendo nada, no tomo dinero de terceros. Solamente en mis redes cuento lo que yo hago y si a la gente le sirve como experiencia, buenísimo. Pero no tomo dinero de terceros, ni ofrezco ningún servicio, ni vendo nada. Clarísimo. Norberto, muchísimas gracias. No, un gusto. Muchas gracias a vos, Guada. Saludos a todos por allá. Un gusto. Era Norberto Judice, bueno, especialista en cripto. Atención con eso, no se dejen estafar. Si te prometen un rendimiento exagerado o un rendimiento seguro, que nadie lo puede predecir, te están mintiendo. Los de San Pedro, lamentablemente, lo están aprendiendo por las malas. Bueno, muy buen fin de semana para todos. Fin de semana largo en Argentina. Nos encontramos el lunes, sí, acá, con más Guada Vibes. Chancu, y tengan un gran fin de semana. Lunes a viernes, de 17 a 19. Multiverso Fantino. Con Alejandro Fantino, en Neura. 89.7 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.